... Primer día de clase para estos estudiantes que inician su andadura en la educación secundaria obligatoria. Este 12 de septiembre vuelven a las aulas los alumnos de ESO... ...y es también el día en que retoma su actividad el Colegio Sagrada Familia de Tarazona. El centro concertado optó por retrasar dos días más el inicio de sus clases. Pues comenzamos el día 12 por una cuestión puramente, digamos, práctica. Además, no ha sido la intención nuestra desmarcarnos del resto de los colegios... ...pero creemos que las cosas deben de seguir su desarrollo natural. La semana empieza el lunes y yo creo que psicológicamente estamos todos predispuestos a eso. Entonces, cuando vimos el horario, vimos las fechas y que lo podíamos cambiar... ...dijimos, pues vamos a empezar el curso el lunes y vamos a acabarlo en viernes. Entonces, pedimos los permisos a la inspección, nos dijeron que sí y esa ha sido la razón. Hoy han venido todos los 260 alumnos del colegio, han venido hoy por primera vez a clase... ...y la verdad es que ha transcurrido todo con bastante normalidad por ahora, a ver cuándo acaba la jornada. Pero vamos, en principio, los niños pobrecitos, los más pequeños, que son los que más les cuesta... ...yo me he pasado hace un ratito por las clases y la verdad es que estaban bastante tranquilos. No ha habido esos llantos de otros años, en fin, a lo mejor mañana puede ser... ...pero en principio estaba la cosa bastante tranquila. La SAFA inicia un curso marcado por la incorporación de novedades en todos los niveles educativos. Muchas, la verdad es que seguimos trabajando por proyectos en infantil... ...pues este año el proyecto que han elegido, al menos para estos primeros meses, es el proyecto de las ciencias. Pues se volverá a adornar los pasillos, a trabajar con los niños desde el punto de vista práctico... ...de experimentos, de todas estas cosas. Después, en primaria y en secundaria, pues estamos... Ya sabéis que el colegio, pues estamos en momento de reformas... ...porque estamos teniendo un claustro bastante rejuvenecido, bastante gente nueva. Entonces, digamos que la idea es formarnos para formar. Entonces, tanto para primaria como para todo el colegio, vamos a hacer las jornadas de innovación educativa... ...que si Dios quiere, sean el 25 y el 26 de noviembre en el seminario... ...de lo cual daremos cumplida información, porque creemos que es un proyecto muy interesante... ...y no solamente para nuestro colegio y la comunidad educativa de la Sagrada Familia... ...sino para todos los colegios que se quieran apuntar. Después, ahora los profesores de secundaria van a hacer un curso sobre neurociencia aplicada a la enseñanza. Después, también tenemos una serie de proyectos en educación primaria... ...un proyecto multidisciplinar de pequeños trotamundos, de tal manera que los alumnos... ...lo que queremos hacer es que la educación integrar, porque parece que la educación solamente es en los horarios de curso... ...en los horarios del colegio. Entonces, lo que queremos hacer es ampliar psicológicamente... ...que el alumno no tenga esa distinción tanto estoy en el colegio o no estoy en el colegio. Entonces, hacer un proyecto de tal manera que los alumnos, cuando no estén en el colegio... ...también estén pensando en que la vida no es una cosa separada lo uno de lo otro. Entonces, van a hacer un proyecto multidisciplinar desde la asignatura de educación física... ...pero que se proyecta a todas las demás asignaturas, digamos, a todas las demás disciplinas... ...pues incluso haciendo acopio de los pasos que van dando para que después eso les pueda permitir viajar a otros países... ...hacer trabajos, en fin, es un proyecto muy interesante que cuando me lo presentaron los profesores de primaria... ...la verdad es que me gustó mucho. Y luego en secundaria hemos apostado también en este curso, sobre todo en tercero y cuarto... ...por una oferta muy amplia de asignaturas, tanto en las enseñanzas aplicadas como en las enseñanzas académicas. Hemos ofrecido muchas asignaturas para que los alumnos puedan después, de cara a bachillerato sobre todo... ...tener un bagaje competencial importante para que se puedan enfrentar al futuro con unas garantías al menos de éxito. Un nuevo curso en el que también las propias instalaciones incorporan mejoras... ...y se mantienen otros proyectos educativos que fueron un éxito el año pasado. Vamos a continuar evidentemente con el programa Cantania, el programa Jerez en la Escuela... ...que la verdad es que los dos han dado muy buen resultado. Por supuesto vamos a continuar con el bilingüismo, tanto en secundaria con la potenciación de lenguas extranjeras... ...y en primaria con el Cile 1 y también queremos ampliar a infantil con los nuevos profesores... ...que vienen todos con la titulación de inglés, pues desde los pequeños ya comenzar también con el inglés. Por supuesto vamos a continuar con la Semana Saludable, vamos a continuar con lo que decías del proyecto de lectura... ...todo lo que habitualmente venimos haciendo en el colegio. La Semana Saludable el año pasado resultó un éxito rotundo, pues este año también la vamos a intentar al menos repetir. En fin, todas estas cosas. Yo afronto el curso con mucha ilusión porque, no por mí, que al fin y al cabo el director es uno más. ...pero creo que tenemos un equipo muy bueno. Estamos también en la renovación de las instalaciones, hemos renovado el aula de informática... ...hemos renovado el comedor, hemos renovado parte de la biblioteca de primaria, parte de las clases de primaria... ...en fin, estamos con mucho movimiento y con mucha ilusión. Solo en la SAFA la cifra de alumnos de secundaria asciende a casi 80. ¡Suscríbete al canal!